Este es uno de los valiosos ejemplares que aún hoy se conservan de un día después en que se cayeron las corralejas. Su propietario, quien pidió reserva de su identidad, lo da a conocer con la idea de rendirle un homenaje a las más de 450 víctimas que dejó esta tragedia y hasta el mismo periódico que hoy, 21 de enero de 2016, está cumpliendo 36 años de impresión. Bueno, la realidad es que Ocampo se tomó la chiva en el sentido que fue la que hizo la gráfica en el momento en que se caían los palcos. Era enviado del espectador a Cincelejo en el cubrimiento de las fiestas del 20 de enero. Y en esos instantes él se encontraba viendo las fiestas y caían los palcos y él tomó los instantes de esas cosas. Él es Gabriel Narváez Vergara, periodista cincelejano, veterano en su oficio. Y uno de los cientos de comunicadores que llegaron de distintas partes del país a cubrir aquellos tristes días. Al tomar en sus manos el ejemplar del espectador, en cuyo titular se observa en letra roja un texto que dice Tragedia en Corraleja de Cincelejo, solo atina a decir que fue un hecho que midió su fortaleza en esta profesión y hasta lo llevó al límite. La realidad es que ahí se demostró el profesionalismo de los periodistas sucreños cuando en esa época tuvimos que trabajar 72 y más horas continuas recogiendo todas las informaciones en los centros hospitalarios, en la misma Corraleja, en el cementerio, en las casas de los dolientes y de las víctimas de estas varias Corralejas. Las distintas redacciones que ocuparon este ejemplar del periódico El Espectador de la ciudad de Bogotá describen de manera magistral todo lo que los corresponsales de la época observaban sobre aquellos hechos. Es así como en uno de los apartes se puede leer. A las cuatro y media de la tarde lo que era un jolgorio popular pasó a ser una interminable procesión de personas que daban gritos y corrían despavoridas, sin dirección definida en un verdadero caos, que fue apoyado por un torrencial aguacero que cayó sobre la ciudad. Texto edición de El Espectador, lunes 21 de enero de 1980. Telenoticias para estar bien informado.